El presidente de la bancada del Partido Liberal ha sido muy claro. Hay una ley que se está conociendo, hay una ley que permite y que no permitirá abruptamente revisar cuentas bancarias. Hay una ley que permitirá que podrían haber más ingresos, pero es una ley de justicia que también permitirá que la justicia vaya para ambos lados. Y cuando nos referimos a la justicia de lo que son la agravación de impuestos, también nos referimos a la justicia que deben de tener los diputados al Congreso de la República. La información de ellos fue muy clara, ahora nos tocará escuchar a las partes interesadas. Tenemos un calendario que ha hecho la comisión, un calendario muy extenso, donde va a escuchar a todos. La posición del Partido Liberal ha sido una posición muy clara. Vamos a acompañar a la comisión, tanto su servidor como don Samuel. Pero si al final no tenemos claridad de lo que la comisión manifiesta, el voto de la bancada del Partido Liberal será un voto particular, lo cual nos va a permitir tener una discrecionalidad y una autonomía dentro de la Cámara para poder discutir el proyecto artículo 4. Ellos hicieron un excelente trabajo y lo felicito y lo he encontrado en mí en este congreso. Aquí nosotros tenemos la discrecionalidad en la facultad, como está la Constitución de la República, de poder cambiar o no cambiar las cosas. Así es de que considero, y lo he dicho ayer, también lo manifesté, que una vez que está aquí en el Congreso nos toca definir a los diputados. Vamos a escuchar la otra contraparte. Y ahora escuchamos la parte del gobierno, donde el gobierno nos dice de que ellos quieren cambiar, de que se ha fallado por parte de las personas que se han acogido a este tipo de regímenes. Ahora no está en cuenta de escuchar a la parte que realmente las ha operado. Al final, cuando escuchemos a ambas partes, la Comisión va a tomar una decisión sopesando lo que dicen ambas partes. Y de igual manera, la menor posición va a ser la que tome el pleno de Congreso en el momento de la Cámara. Tanto que tocamos intereses económicos, generación de empleo, atracción de la inversión, que están metidos un montón de empresas que han confiado sus bienes aquí en el país. Así es que es más delicado que un propuesto general de la Cámara. Esa es la cuestión que tenemos que revisar el secreto bancario, puesto que muchos empresarios dicen que es información clasificada, que no puede estar en manos de cualquier persona. Y ya nos decía el ministro de la SAC, que ellos reconocen que el gobierno anterior hizo un buen papel, que dejó un buen departamento que maneja y clasifica la información. Pero al final vamos a escuchar también a un precepto constitucional el hecho de que usted es dueño de su información y solo la Comisión de Banca y Seguros, a través de la petición de un juez, puede pedirle la información a un banco o a otro ente. Con la Cámara de Edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.